La danza en educación La danza como expresión corporal es un contenido que está en todos los programas de todos los ámbitos educativos, dentro de la educación física y la educación artística. Posee su inicio en los rituales religiosos durante la prehistoria, y todo esto se encuentra en las pinturas rupestres o en las tribus como los masáis, de forma que evoluciona a medida que empiezan a aparecer las primeras civilizaciones, las mesopotámicas. A partir de entonces comienza a sufrir muchos cambios dependiendo de la época, pasando por diversas concepciones, hasta que la profesora de danza Patricia Stooki acuña el término de expresión corporal donde aparece la idea del corporeísmo. Esto supone una revolución en el ámbito de la educación pues comienza la abstracción y se comienza a utilizar la expresión corporal con fines terapéuticos, es decir se vio la expresión corporal como una forma de actividad física y está como algo bueno para la salud, de forma que en Francia por primera vez la actividad física se incorpora en el ámbito educativo y una de las formas más comunes a través de las cuales se manifiesta es la danza. Por tanto, existe una complementariedad cuando hablamos de expresión corporal y danza, pues es difícil concebir una sin la otra, el movimiento sin la emoción o la emoción sin el movimiento. El término danza ha sido utilizado para designar diferentes conceptos e ideas, resultando difícil la adopción de un único significado que describa con rigor la globalidad del término. La danza como expresión y comunicación no verbal forma parte de un proceso social en el que diversos elementos, comportamientos y formas de comunicación, interaccionan en un contexto social determinado. Cuando hablamos del contexto educativo, la danza y expresión corporal tienen que cumplir una serie de funciones básicas para posibilitar el desarrollo integral de la persona. La función de conocimiento, tanto de sí mismo como del entorno circundante. La función anatómico funcional, mejorando e incrementando la propia capacidad motriz y la salud. La función lúdico-recreativa. La función afectiva, comunicativa y de relación. La función estética y expresiva. La función catártica y hedonista, que considera el movimiento rítmico como liberador de tensiones. La función cultural. Pero además de desarrollar estas funciones, la danza educativa se tiene que plantear en base a una serie de objetivos, que se pueden extraer a partir de las aportaciones realizadas por diferentes autores. Explorar las posibilidades de movimiento para favorecer el dominio corporal y la expresión a través del cuerpo. Experimentar los diferentes elementos de la danza, cuerpo, espacio, energía y tiempo. Comprender y utilizar el movimiento y la danza como medio de representación y expresión de percepciones, imágenes, ideas y sentimientos. Desarrollar la capacidad de creación y espontaneidad en el movimiento. Conocer a través de la danza los elementos históricos, sociales, culturales y artísticos que la constituyen. Tal como puntualizó Laben, uno de los precursores de la danza contemporánea, uno de los objetivos de la danza en la educación es ayudar al ser humano a que, a través de ella, descubra una relación corporal con la totalidad de su existencia. Además, este autor considera que la ejecución perfecta de coreografías no debe ocupar un lugar privilegiado, sino promover el efecto benéfico que tiene sobre el alumno. En esta línea, la danza presenta numerosos beneficios para la formación integral del alumnado en los ámbitos físico, social y emocional, de hecho, numerosos estudios han demostrado que un estilo de vida que incluya actividad física continuada está asociado con beneficios para la salud incluyendo la reducción del riesgo de enfermedad cardíaca coronaria, diabetes tipo 2, obesidad, cáncer, artritis, depresión, ansiedad, trastornos del estado de ánimo y deterioro cognitivo. Además, la danza busca también que los participantes escuchen su cuerpo, se muevan utilizando sus sensaciones, sus vivencias, sus impulsos internos, sus recuerdos, hecho por el cual ha sido utilizada en varias ocasiones como herramienta terapéutica para la salud mental. Por todo ello, tal como apuntaban Armada, González, and Montaves, considerando que la institución escolar tiene la responsabilidad de educar de manera integral, en los aspectos físicos, sociales, intelectuales y emocionales, el contenido de danza y expresión corporal es un camino excelente para el desarrollo holístico del alumnado. Esta autora destaca la importancia de la danza y expresión corporal para el desarrollo de las competencias básicas propuestas, tal como se detalla a continuación. Competencia en comunicación lingüística, la adquisición de esta competencia a través de la danza y expresión corporal, se ve reflejada mediante el intercambio comunicativo propio de las actividades cooperativas, y mediante el lenguaje no verbal. Competencia matemática, se puede adquirir esta competencia a través del conocimiento del tiempo, del ritmo y del espacio. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, el alumnado descubre las posibilidades del medio en el que se desenvuelve a través del movimiento de su cuerpo en dicho espacio. Competencia social y ciudadana, a través de los procesos creativos y cooperativos de las actividades se produce un efecto positivo en cuanto a la convivencia, el respeto y la valoración de la diversidad. Competencia cultural y artística, esta competencia se desarrolla gracias a la valoración de las diversas expresiones culturales y artísticas presentes en juegos, danzas o cualquier otra actividad relacionada con este ámbito. Tratamiento de la información y competencia digital, el desarrollo de esta competencia se hace visible mediante el manejo de material audiovisual, que es usado como complemento de las experiencias. Autonomía e iniciativa personal, mediante el progresivo aumento de toma de decisiones del alumnado, se produce un impulso en esta competencia, gracias al carácter investigador que se pretende despertar en el alumnado. Aprender a aprender, ese carácter investigador anteriormente citado favorece el desarrollo de esta competencia, ofreciendo al alumnado la oportunidad de que se plantee metas que pueda alcanzar a partir de sus posibilidades. No obstante, a pesar de todas las competencias que se pueden desarrollar a través de la danza así como los numerosos beneficios y funciones positivas que tiene, tradicionalmente este contenido ha permanecido en un segundo plano dentro del currículo de educación. La inseguridad que manifiestan los docentes a la hora de impartirlo, radica por un lado en su temor a enfrentarse a una actitud negativa por parte del alumnado y, por otro lado, al reconocimiento de su falta de formación respecto a este contenido, lo cual se focaliza en la ausencia de vivencias propias respecto a esta materia que les permita aproximarse de forma personalizada a la misma. Entendemos que la danza tiene validez pedagógica porque a través de su práctica puede incidirse en los siguientes aspectos propios de la educación física integrada. Adquisición y desarrollo de las habilidades y destrezas básicas. Adquisición y desarrollo de tareas motrices específicas. Desarrollo de las cualidades físicas básicas. Desarrollo de capacidades coordinativas. Adquisición y desarrollo de habilidades perceptivo-motoras. Conocimiento y control corporal en general. El pensamiento, la atención y la memoria. La creatividad. Aumento de las posibilidades expresivas y comunicativas. Favorecer la interacción entre los individuos. La danza tiene validez pedagógica porque puede fomentar el sentido artístico a través de la propia creación, realización de danzas coreografías propias, y de la apreciación de otras creaciones externas, apreciación y crítica de coreografías y danzas ajenas. La danza tiene validez pedagógica ya que mediante su práctica se puede incidir en la socialización del individuo. La danza tiene validez pedagógica ya que puede ser un factor de conocimiento cultural además. Puede ser un factor de educación intercultural favoreciendo el conocimiento y la aceptación y tolerancia de la realidad pluricultural de la sociedad actual.